Mirá, cuando fuimos a ver este tema y nos dimos cuenta que había muchísima gente disfrutando de lo que es la plaza, familia, adolescentes, increíble, increíble la cantidad de gente que estaba más allá del día y demás. Pero no está bueno que se queden estas cosas, hay que concientizar a la gente, a los vecinos, que es de uno. O sea, todas las plazas, sea esta, sea la que se vayan a hacer ahora en estos meses, o las que ya están hechas, no es necesario hacer el daño que se está haciendo. Así que es importante que los padres por ahí, los padres eduquen a los hijos, que los adolescentes también le pongan un poquito de ganas a esto, de cuidar lo que es las propiedades.